Los españoles no se quedaron atrás y uniendo sus voces exigieron al gobierno parar con los recortes fiscales. Con pancartas y banderas, cientos de jueces y funcionarios públicos realizaron una protesta en las calles de Madrid debido a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno nacional. Los manifestantes exigieron al primer ministro parar con las reformas fiscales, la eliminación del opuesto de trabajo y la reducción de salarios, pues esta pesadilla los está afectando directamente. Más de 2.500 jueces y abogados se unieron a esta huelga, lo que generó la cancelación temporal de 10.000 casos.